Sí, como decían, estaba escuchando, muy atenta a las palabras de los compañeros que han expresado su... Bueno, su palabra, perdón, estoy un poquito nerviosa. Yo vengo de Tartagal, es un pueblo que está acá, muy cerca, a casi 80 kilómetros, más o menos. Hoy estamos acá, nos costó llegar, es un sacrificio enorme lo que hicimos para poder estar. Estamos acá justamente por eso, porque en mi pueblo hay hambre, porque en los ojos de las personas, de las mujeres, de los hombres, vemos el sufrimiento. Porque tenemos un merendero y un comedor comunitario que ya no da abasto. Cada día, todos los días aparece una persona, una familia, un chico, y es lamentable, es triste. O sea, que no nos pueden dibujar algo que lo estamos viviendo a diario, que somos víctimas. Nuestro pueblo, la mayor actividad económica es el monte, en la otra parte es la ladrillería, el carbón. Lamentablemente, no hay demanda, porque no hay un peso en la calle. Entonces tenemos gente, tenemos chicos que están comiendo una sola comida al día, que es la que le otorga, el almuerzo que le otorga, le puede dar la escuela. Es lamentable. Por eso hoy estamos acá, por eso hicimos el sacrificio de venir a estar presente acá. Y decimos, no a este gobierno, basta. Tenemos que luchar y todos juntos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.